Mi palomita Me ha robado todo el alma Toita, toita y tita Mi palomita Tu voz trae paz y calma Cuando cantas para mí Cuando cantas para mí Mi palomita Tan bella que es la vida Cuando aquí estás Las alas me dan En la tempestad Mi sabiduría Mi pilar No importa cuán lejos De mí estás Tú me cuidarás No importa cuán lejos 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 No importa cuán lejos